Te presentamos Voodoo, el videoclub online con estrenos en HD. Conócelo, entra a www.voodoo.mx y disfruta la película que quieras. Elige tu Smart TV o Blu-ray, tablet o computadora para ver tu película. Y paga solo lo que ves. Conéctate, regístrate y disfruta sin salir de casa. No es magia, es Voodoo. ¡Gracias!